Hay que saber si es una ley del ámbito administrativo, tiene que irse a la naturaleza un objeto de la ley. Eso aparece en el primero, segundo, y si dices de donde punto ya, ya estuvo, ahí está ya, es de derecho administrativo. Por eso es que esta materia comprende demasiadas leyes, porque una de las características es de que es un derecho no codificado, es un derecho joven y es cambiante. Cuando yo me examiné, en mi examen técnico profesional privado, de la primera fase, la fase pública, uno se examina penal, laboral, administrativo, consumo, procesal, sustantivo, procesal. Yo ingresé en las zonas como con 40, 40, 40, 40, 40, entonces ustedes vayan separándolas por color amarillo, las que se van a, regulan tales instituciones, con las de color rojo, con las de color anaranjado. Pónganle de una vez ahí etiqueta, pueden ponerle también panderías, panderitas, para saber sobre todo plazos, instituciones y demás. Pero sí es importante que sepan de la naturaleza jurídica de las instituciones. El procedimiento administrativo es una serie de actos administrativos, por cierto, el procedimiento administrativo solo tiene un acto administrativo, que es al final lo que es un expediente administrativo, es un acto, porque se sustancia en el órgano administrativo, que está regulado en base a una ley, a un reglamento, que tiene un sustento jurídico. Esta cuestión se puede analizar desde el punto de vista de lo que realmente pasa dentro del procedimiento. Pues dentro del mismo se producen hechos, como los dictámenes, los hechos van a ser aquella sucesión de fases y procedimientos que va a llevar ese expediente administrativo, que va a ir de oficina en oficina, que viene, que va, que regresa, que hay, inclusive hay previos dentro de las mismas oficinas de la misma dependencia. El procedimiento administrativo generado por un expediente administrativo produce efectos jurídicos inmediatos al particular y es la resolución final. Por esa razón se puede aducir que los diferentes actos o fases de este expediente sean tomados en cuenta y que tengan efectos jurídicos. Por eso no cuenta que la resolución final, autorizar o no, sancionar o molestar al particular o administrado. En otras palabras, en mayúsculas, subrayen o pregúntan de examen, primer examen parcial, la naturaleza jurídica del expediente administrativo es un acto administrativo. Así como lo es para el expediente administrativo, es el proceso contencioso administrativo en lo jurisdiccional. Cuando ya escapa de la esfera del ámbito público de la dependencia, entonces ya nos vamos a lo jurisdiccional ante las salas. Y la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo es que es un proceso de conocimiento de técnica instancia. Desde ya empiezanlo para grabarse, por favor. Siguiente, la definición del procedimiento administrativo. Aquí estamos frente a la teoría de la definición. El concepto, el objeto, es lo que tenemos que definir. ¿Verdad? Por ejemplo, es un escritorio, es el objeto, es el concepto. A ver, ¿alguien que me quiera definir el escritorio? ¿Cualquiera? A ver, ¿cuál es? Defina el objeto que es escritorio. Por ahí va, por ahí va. Fíjense bien, es un ejercicio de definir, por eso se llama teoría de la definición, ¿de quién? De objetos, de cosas. ¿Alguien más que quiera complementar lo que el compañero acá? A ver, una compañerita ya que está de moda, las mujeres, que nos ha dado mucha alegría las últimas 24 horas en este país, ¿verdad? Para haber obtenido la curada de planta. El lunes allá en la República vamos a ir a hacer la UIA, a recibir a Adriana. ¿Adriana? 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 ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, que el escritorio está hecho de madera, compuesto por el pan, que se necesita para el saldo, que se puede utilizar, es de color madera. Vamos bien, ya la olla está hirviendo. Mire pues, es que la teoría de la definición de los objetos, de las cosas, esto le va a servir, compañero, con atención, le va a servir cuando usted cierre este semestre. Coméntese mucho, usted ha podido pedir su aprobación de tesis. Ya con 40 cursos, usted ya puede empezar a tramitar su punto de tesis, su protocolo de tesis. Entonces, técnicamente, este objeto, esta cosa, escritorio. Este, es el que quiero que técnicamente me modifina. A ver, más compañeros. Ahí va, ahí va, ahí va. Miren, como ya, esto, esto, este, esta, con lo que es el compañero, me viene la siguiente pregunta que también les quiero hacer. A ver, allá las compañeritas que están bien sorrientes y están alegres en la clase. A ver, hay compañeritas. Y para toda la clase también. La siguiente pregunta. ¿Quién fue primero? Primero. 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 No, no les va a notar. No, no les va a notar. No, no les va a notar. El derecho o la persona. El derecho. Momento. Levante la mano los que dicen que primero fue el derecho. Levante la mano. Primero el derecho fue el derecho. Los compañeros que dicen, o su juicio es, que primero es el derecho. Les estoy preguntando, ¿quién fue primero? La persona o el derecho. Va, ahí está. Muy bien, compañerita. Ya tengo su atención. Gracias. Levante la mano todos los compañeros que dicen que fue primero el derecho. Sin pena, levante la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Muy bien. Y levante la mano los que dicen que obviamente van que primero fue la persona. Y los que no la levantan, ¿qué? Que la ayuda ahí. Bueno, a ver, compañerita. Compañerita. Compañerita, compañerita también. Sí, usted levantó la mano y la persona. ¿Por qué la persona? Porque quien hizo el derecho fue la persona. Gracias. El derecho. Para mí es la persona licenciado porque consideramos, perdón, si no es la persona, porque es exactamente el materialismo que surge la idea del derecho. Pero si no existiera el derecho sería muy idealista. Y personalmente yo soy materialista, entonces considero ciertamente la idea del derecho. Pero si surge el derecho. El materialismo de la idea del derecho. ¿Qué? Vamos, dime. Bueno, pero usted le levantó la mano para persona o derecho. Para la persona. Bueno, a ver, a ver, compañerita. ¿Usted levantó la mano? Yo no levantó la mano para persona o no. ¿Usted? Derecho. Derecho. A ver, escuchemos una opinión del derecho. ¿Usted ya me explicó que sufre primero el derecho porque el derecho es que construyeran la figura de persona? Y no es lo que es un derecho más. Y va bien. Pero cuando tú sigas, ¿cómo es? Sí. No, no, no. La parte que tiene que ver es que se lo dijo el licenciado. Es que es la ciencia del derecho la que denomina y crea la institución y la figura civil y la persona. No fue primero la persona, he dado caso, primero fue el ser humano. Y después es la ciencia del derecho. Son juntas de privado. Bueno, nace precisamente para obtener la atención de las compañeritas. Así que hagamos silencio, por favor, a menos que queramos y quisieran ustedes aportar algo más a la clase. Entonces, sí, les he traído tres definiciones, ¿verdad?, de el procedimiento administrativo. Pueden utilizar cualquiera de las tres u otra que puedan ustedes investigar por ahí, porque son las que nos van a servir para orientar. Para el autor Acosta Romero, el procedimiento administrativo significa la serie de actos que se desenvuelven, la actividad y función administrativa. Raúl Rodríguez Lovato, mencionado por Manuel de Río González, el procedimiento administrativo es el que estudia las reglas y principios que rigen la intervención de los interesados en la preparación e informaciones administrativas. Entonces, como ven, se va cada vez más nutriendo y se va que cada vez más, digámoslo como, termina, me gustan, trae un momento para firmar, se va perfeccionando más, perdón, me gustan. Gracias. 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 Bueno. Y de último, el procedimiento administrativo es la serie o etapas que comprende un expediente administrativo que se ejecuta por y ante las actividades administrativas o los funcionarios o los empleados públicos, cuya finalidad es la decisión administrativa. ¿Qué decisión? Es la decisión a la solicitud de un servicio público, servicio público que, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución de la República, debemos de tener acceso a todos los habitantes de este país. ¿Verdad? El Estado se organiza, el bien común y toda esa parte dogmática y filosófica. Muy bien, Luis, le damos siguiente, si es que le dan clasificación. Muchas gracias. 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 Acá tenemos dos, y ya hemos venido a hablar del procedimiento administrativo. El primero es de oficio, ¿verdad? ¿Cuándo inicia por el mismo programa administrativo? El segundo es la petición del interesado, ¿verdad? Quede conformidad con el principio constitucional del artículo 28, ¿verdad? Entonces, cualquier particular puede solicitarle cualquier asunto a cualquier dependencia, ¿verdad? Y más adelante ahorita vamos a ver el famoso caso de la ley de excomoacidad. Seguimos, Luis, por favor. Por los motivos que rigen el procedimiento, ¿verdad? Vamos a tener tres clasificaciones, de las cuales las dos últimas son las que vamos a atender a el expediente administrativo, el proceso administrativo de una solicitud, que va a ser petición propiamente dicha, ¿verdad? Y la de oficina. Y esta, por impugnación, va a caber como ocasión de los recursos administrativos. ¿Cuáles recursos? A eso vamos. Porque si estamos en el ámbito de la administración centralizada, nos corresponde la revocatoria, la reposición. Pero si estamos en materia laboral, de despido directo y justificado de alguna sanción emitida de conformidad con las leyes de excomoacidad, nos corresponde la apelación. Y si estamos en el ámbito del seguro social, también es la apelación. Si estamos en el ámbito de la Universidad de San Carlos, es la apelación. ¿Verdad? Y así es. Por eso es que esto se empieza a convertir un poco complejo, porque cada ley en particular, ¿verdad? Porque todo se origina en base a la jerarquía ordinaria de la ley, porque la ley de los motivos administrativos se emitía por el Congreso de la República. La ley orgánica de la Universidad de San Carlos se fue por el Congreso de la República. La ley de servicios civil se fue por el Congreso de la República. O sea, se hacen leyes que están al mismo nivel. Entonces, por eso es que la mayoría, porque lo que pretendía históricamente la ley de los motivos administrativos si era regular en un mismo recurso toda la administración pública. Y eso no puede ser así. Por lo menos, la mayoría, si ahora, todos los que son los ministerios, secretarías, gobernaciones, departamentales, si entran dentro del ámbito del recurso revocatorio de los motivos. Todas las demás leyes en particular, no. ¿Seguimos, por favor? ¿Se acabó? Muy bien. Salgámonos de ahí. ¿Qué es eso? Y buscamos la otra. ¿Por ahí? Ahí mismo estamos. ¿Qué es eso? Bueno, seguimos continuando, estamos pegando fuerte con el derecho a los administrativos, los expedientes administrativos, trámite y funcionamiento legal. Adelante, mejor. Los expedientes administrativos son aquellas solicitudes de conformidad con la Constitución Política de la República y la ley es el PAN. Para esto nos vamos a fundamentar en el artículo 28 constitucional, que es el derecho de petición, que lo hemos estado recurrentemente mencionando ya en el desarrollo de nuestras clases. Acá está lo que establece, lo que dice que en materia negativa el término para resolver las peticiones y la administración de la Constitución no podrán ser de 30 días. Ojo, por favor, con lo que les voy a decir e informar. Entonces, compañeros, fíjense bien con esto porque ahorita en la otra sección hubo un compañero que se acercó. Está bien y para eso está hubo, porque para eso el pueblo de Guatemala y todos ustedes están pagando. Verán, con los impuestos que nos pagan a los servidores públicos, en este caso los docentes de acá, y Centenario. Vean, vean pues, cuando tengan dudas, por favor, derivamos en clase, hagámoslas para que las resolvamos y apretamos todos. Los 30 días estos establecen la Constitución, ¿verdad? Vean pues, este es un principio constitucional, este principio y este artículo se va a conexar, se va a integrar y la ley que va a expandir o a interpretar este principio constitucional es el decreto 716. Y el artículo primero de la ley de lo contencioso administrativo, el artículo primero de esta ley, 119-96, ley de lo contencioso administrativo. Los 30 días van a empezar a contar a partir del momento en que el expediente se encuentre en estado de resolver. Analógicamente, como acá no estamos ante un órgano jurisdiccional, sino ante la administración pública, es como cuando estamos esperando a que se evita sentencia en un proceso jurisdiccional. Ya superó todas las fases del proceso, civil, laboral, penal, etc. Acá ya el expediente administrativo superó todas las fases, se encuentra en fase de que el funcionario o el empleado o el que tenga la atribución del órgano administrativo se encuentre en estado de resolver, que evita la resolución, pues. A partir de aquí empiezan a regir los 30 días hábiles. Estos 30 días hábiles, porque la Constitución no establece que sean hábiles. Estos lo vamos a integrar con la ley del organismo judicial. Para eso nos vamos a auxiliar de la ley del organismo judicial. En cuanto a los plazos, ¿verdad? Computándose los días en hábiles. Inclusive la misma administración pública también pica plazos. Por ejemplo, todavía no sabemos, los que trabajamos en la administración pública, si el viernes 16 de agosto, ojalá que sí, van a dar el famoso puente. Esto es en el largo común, ¿verdad? Pero la figura es licencia con goce de salario. ¿Por qué? Porque es el único feriado del municipio de Guatemala. Bueno, el 15 de agosto es el día de la Virgen de la Asunción y ahí queda comer los churros y los chocomiles. Allá en, ¿cómo se llama? En el Poder, ¿verdad? En el parque de Jocotinano, ¿verdad? Quiere visitar a la Virgen, bueno, y demás. Es el único feriado. Es más, para todos los azuetos, que así los catabloba tanto la ley del servicio civil como el código de trabajo, hay feriados y feriados. Y luego el puente va, sí, es un puente va, pero es licencia con goce de salario. Entonces, el presidente de la República, por conducto del Ministerio de Trabajo, tiene que emitir la disposición administrativa, que es un acuerdo gubernativo. Porque él es la máxima autoridad del organismo ejecutivo, de conformidad con la Constitución, con la ley del organismo ejecutivo y con la ley del servicio civil. Entonces, a él le corresponde dictar esa disposición y otorgar esa licencia con goce de salario. Entonces, ahí vemos cómo, cuando se emita, ¿qué es lo que va a decir? No sólo se otorga licencia, ¿verdad? Licencia con goce de salario, el viernes 16 de agosto, a todos los empleados de la Administración Pública centralizada, ¿verdad? Sino que también va a decir, no se computará ese día para el gesto del conjunto de plazo. Sino que el plazo llega miércoles, el jueves es el feriado, el viernes es la licencia, esos dos días no se computan, fin de semana tampoco. Y los plazos se vuelven a correr el día siguiente, el lunes, ¿verdad? Y entonces ahí hay que estar atentos, ¿verdad? Porque a veces está para el pago de impuestos, bueno, etcétera, y además, ¿verdad? Seguimos, por favor, gracias a ustedes. Hay que establecer también de una vez que estos plazos, en materia administrativa, hay otro plazo en materia administrativa electoral, que está determinada también por la misma Constitución, en el apartado de los derechos políticos, ¿verdad? Y la misma ley electoral, también de partidos políticos, al establecer que los plazos en materia política es de ocho días. Porque el pleno proceso electoral no puede estar esperando estos 30, imagínense, primero se hizo el fraude, ¿no? Y nunca se va a resolver, son ocho días en materia política, ¿verdad? En conjunto con los documentos, actas, peticiones, pruebas, ordenados en forma cronológica y que se realizaron los hechos, acá estamos hablando de la integración del expediente. Cuando nosotros integramos un expediente, compañeros y compañeras, lo hacemos en forma cronológica. Vamos a hacer la foliación del expediente. Y también me preguntaban en la otra sección, miren cómo la gente que está en la administración pública, preguntaba porque, pues bien, ¿verdad? Y decía, no, es que como hay ahora una ley antitrámites, que esa ley antitrámites trajo un producido que en cada dependencia debe de crearse una comisión de, me parece ser que el nombre como cuesta, como no fuera, tacaña la institución que crearon, simplificación de trámites. Lo que trata es de que el trámite ahora se haga en línea, donde decía, mire, y se tiene que foliar, se tiene que foliar. Pero ¿y cómo la ley y las computadoras y los informales? Eso hay informáticos en todas las dependencias, se tienen que foliar los expedientes, aún así sean digitales, ¿verdad? Y como también ya hay en algunas dependencias de la autorización de la firma electrónica. Tiene la Corte Constitucionalidad, tiene firma electrónica, dice firmada electrónicamente en general, ¿verdad? Entonces vemos cómo a la par de la tecnología va también el derecho a administrarlo. Pero sí o sí, ¿verdad? Debe de furiarse desde el documento más antiguo, la primera solicitud inicial, ¿verdad? Hasta la final, ¿verdad? Entonces, como consecuencia, pues, entonces, si el trámite es, lo hacemos, como decimos, comúnmente a pie, entonces sí, a mano, ¿verdad? Número 1, siguiente folio número 2, siguiente folio número 2, ¿verdad? Es una práctica muy sencilla, muy fácil, no tengan miedo si se confundieron, solo le ponen una simple línea, ¿verdad? Una diagonal al número y la vuelven a reformar. En los juzgados, eso es una práctica, también hay, a veces, expedientes refoliados, sí, o eso. La cosa es de que conste el número al final, ¿verdad? Los documentos y hechos del expediente administrativo son los que dan fundamento a la vía jurídica a los altos institutos que eviten en una organización. Naturalmente, hay que tomar en cuenta que el expediente administrativo debe formarse dentro de la organización que, efectivamente, es una gran competencia. Esto lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Es decir, en la ley, en el reglamento, en el manual, debe estar claro el órgano competente, el funcionario que tiene que tomar la decisión para que, entonces, esté revestido la resolución. En la mayoría de los casos, las resoluciones deberían decir de conformidad con la tal ley, la tal ley, se extiende o se emite la presente resolución. Seguimos, por favor, entonces, gracias. Los expedientes tienen una serie de componentes que es de suma importancia numeraria que debemos de tratar y de organizar. Primero tenemos los documentos. ¿Qué documentos? Todas las clases de documentos. Todas. Inclusive las copias que esto pueda generar, las providencias, los memorándum, los oficios, las circulares, etc. Todo esto. Pero tenemos, por ejemplo, encontrar los memoriales de petición de impugnación, las pruebas documentales, certificaciones de escrituras públicas, documentos creados, plazos legales, dictámenes técnicos y políticos, inclusive la misma norma. Es cierto, el derecho no se debe y no se puede probar. ¿Por qué? Porque el derecho subsiste por sí solo. ¿Verdad? Todavía se cumplió con el macate o legis completo y hay una sanción y una publicación en el diario oficial. ¿Verdad? Entonces, todos deberíamos de conocer y de saber que esa ley, que ese reglamento, que ese acuerdo está vigente. Entonces, el artículo 3 del reglamento, de la ley de los publicitarios, tal vez que nadie puede hablar con una gracia de su desconocimiento del acuerdo. Pero, dentro de la administración pública, suele acompañarse que del acuerdo ministerial, que del acuerdo gubernamentivo, que del acuerdo este, que del acuerdo de otra. Ahí va la foto. Y el expediente empezó así y vacío, ¿verdad? Y enche, ¿verdad? De todos modos, aguanta con todo, ¿verdad? Y hay que foliarlo, ¿verdad? Seguimos. Y en la cronología de los hechos administrativos es lo que les hablaba, ¿verdad? Del más antiguo hasta la última actuación, ¿verdad? En el estado de resolverlo. Analógicamente, cuando ya el funcionario público invita la resolución o esté para dictar 660 y no se agarra. A mí me da un poco de no sé qué, no es tampoco que juzgue o que me dé risa, pero llevé un proceso laboral, equista, laboral, y pues desistimos con un hipatrocinado y presentamos el memorial, ¿verdad? Con firma legalizada, si no se debe de... No se cumple con lo que receptúa el Código Procesal Civil y del Candido, ¿verdad? Que se integra por... Por cierto, en la ley de los procesos administrativos también se integra el Código Procesal Civil y del Candido. A los tres meses dictó el auto en la jueza. El último mes hasta que yo a esa oficial miren ustedes, primero, ya va todos los días, allá, en colaborar, después digo, ¿saben qué licenciado? no, vengan, pero no, llámenme, este es mi director, todos los días hablando de la misma y yo la llamo. a veces el plazo se le escondía y digo, ay, quiere decir a la clara para el baño, pero no sé qué hay que hacer mal. Ahí estaba. Bueno, esa es la parte del hablado, ¿verdad? Porque mi cliente tenía que desistir del proceso, ¿verdad? Porque era un juicio ordinario laboral en contra de una dependencia del Estado, pero le iban a contratar en contra. Entonces, no puede suscribir el contrato si no estaba ya la, ¿cómo se llama? el desistimiento y el abandono de esa acción no se puede, ¿verdad? O sea, el Estado no puede contratar a alguien que ya lo desmantó y como el Estado es en su momento todo, ¿verdad? Pero si puede ser contratista. ¿Contratista? Sí. Contratista de obra, ¿verdad? Pero no de prestación de servicios, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que se refuta también contratista todos aquellos que prestan servicios técnicos tíos profesionales, ¿verdad? Porque la naturaleza de ser contratista de obra de inversión es diferente que la de ser del proveedor de servicios técnicos tíos profesionales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Miren, lo que sucede es que el Estado, ¿verdad? abstractamente es una persona jurídica, ¿verdad? Entonces, el mismo Estado al ser demandado, ¿verdad? El Estado se tiene que defender y de conformidad con el artículo 485, si no estoy mal, del Código Procesal y Sinimita el Estado debe de agotar hasta la última instancia cuando se le demanda o cuando está ventilando cualquier asunto, ¿verdad? no puede el Estado gobierne esa parte. Entonces, es decir, usted despide a su empleada doméstica y viene su esposo y vive todavía usted descontrató y la quiere contratar, usted dejaría que la contratara. Usted la despidió y viene encima de todo y la demanda a usted, a la señora de la casa. Y viene su esposo y le dice, no, pero yo le voy a pagar, ¿usted dejaría que la contratara? Eso. Se rige no solo principios legales, procesales, sino también éticos y jurados. No es ético. Y en todas las dependencias del Estado, hoy día cuando usted suscribe el ya implementado, ¿verdad? El formulario de admisión o de solicitud de empleo abajo hay una declaración jurada y el antes de esa declaración jurada establece usted ha demandado al Estado, sí o no. Usted ha sido demandado del Estado, sí o no. Y abajo, entonces, y si está demandada, usted, vale, se fue de educación y usted demandó de educación, pero la van a contratar en comunicaciones. Le dice el ministro, mira, mi hijita, vení, tengo como platito aquí de 15 mil mensajes. 0,29. Se da. Es que se da. Es que yo lo que les estoy diciendo, es que no debería de darse, pero que se da, se da. Ahora vean las indicaciones y la responsabilidad. Usted firma que no y que no. Alguien se entera por ahí que le tiene mala fe y descubre que sí. Usted ya cometió el delito el delito de el julio. Entonces, ya el mismo Estado la puede demandar. Y ahí va dos años a... no paga la... Entonces, ¿para qué metemos a problemas? ¿Entienden? Entonces, una de las partes fundamentales que deben de regir o que rigen el servicio público es la ética y la probidad. Y por eso está la ley de probidad, de responsabilidad de funcionarios y empleados. los actos deben de ser transparentes. Bueno, la decisión administrativa que es la finalidad principal por tener la resolución final del servicio que nosotros estamos solicitando. Estas diapositivas se las envié hoy por la mañana al CLAS. La próxima semana ya regresamos a la virtualidad y vamos a seguir donde nos quedamos. Pero, para que ustedes sepan, ¿verdad? Me alegra bastante que en la segunda clase el martes estaba todavía más lleno de esto, ¿verdad? Yo espero que se mantenga así, ¿verdad? Y no que después salve, veamos a la mitad y a los exámenes parciales que no hay ni de plano así vamos a tener. Vienen los que llevan el curso a distancia o por correspondencia, ¿verdad? Seguimos listos, ¿no? Es que San Carlos, digo San Charles, hay de todo, ¿verdad? Publicidad de los actos administrativos. Esto es otro de los precitos que deben de regir a la administración pública. Te conformamos en el artículo 30 constitucional, todos los actos de administración son públicos. ¿Por qué razón? Primero, porque es la administración pública. Recordemos que la administración pública es de todos, para todos y por todos. ¿Por qué? Porque es pagada por todos, ¿verdad? Es el bien común. Y segunda, ¿verdad? Porque con nuestros impuestos es que se le paga al ministro, al viceministro, al director, al subdirector, al secretario, al consejer, al chofer del ministro, al viceministro, ¿verdad? Por cierto, me ha llamado la atención ahí las caravanas del presidente y vicepresidenta, ¿verdad? Que paran el tránsito, ¿verdad? Están las chopas, pero paran aún aunque esté en rojo, ¿verdad? Eso, pues, por la celeridad y esto y lo otro y hemos discutido con varios colegas eso, ahora sí, pero ya no estamos en la época de la monarquía, la hebra, ¿verdad? Donde iba y había que hacerle referencia al rey, algo así, solo que ahora es en los semáforos, pues, ¿verdad? Alfonso Portillo decía que él nunca había detenido el tránsito, porque él lo consideraba como abuso de poder. Cada presidente, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Pero por la celeridad y por la agenda de las personalidades también, ¿verdad? Que se atrasan la seguridad, ¿verdad? Pero más rápido, hay más rápido el accidente, ¿verdad? Pero bueno, entonces, la policía de los actos de la medición son públicos, los interesados tienen derecho a tener en cualquier tiempo y con mis propias reprodusiones y certificaciones que soliciten la exhibición de los expedientes que le hacemos. Todos, 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 todos. Pero, hay una ley que ahí aparece, hay el decreto 57 en el 2008, ley de acceso a la información pública, ¿verdad? Porque muchas instituciones se llegaban a entregar la información, siendo al día de hoy en datos estadísticos que conforme con la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien es la entidad que fiscaliza esta ley, ¿verdad? Son las municipalidades las que no entregan la información solicitada por los particulares. y la misma ley tipifica cuáles son los datos sensibles o que deben resguardarse. De hecho, hace algunos meses, mes y medio, tal vez por ahí, el Contralor General emitió una resolución en su carácter de Contralor, ¿verdad? Lembramos que él es máxima autoridad dentro de la Contraloría de la Cuentas, en donde él enumeraba la cuenta de qué, estando esta ley, ¿verdad? Los nombramientos, dicen los viáticos, los asensos, los asesores, todos son declarados documentos secretos y privados. No podrán entregarse cópias de cómo ha sido. Viene el empezar a caer una lluvia de críticas como la crítica que le pasó ahorita a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia que hizo implementar con la gente para los periodistas, violentando el principio de la libertad de expresión en el artículo treinta y cinco, que ninguna autoridad sin previo aviso puede coartar o limitar la fuente de acceso a la información de la administración pública. Vean ustedes todo lo que esto es bien interesante y lo que esto significa. Entonces, es lo mismo este principio de la publicidad de los actos. ¿Sí, compañero? La Procuraduría de los Derechos Seguimos adelante es como que ya empiezan ya cuando empiezan las primeras colombinas a volar es como que ya apartan mesa pues esté frío el cubetazo compañero ¿no? ¿no? Salud, Buenas Cocas Buenas Cocas No, fíjense que antes esto es historia sancarlista aquí antes 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 cuando yo estudié aquí afuera no sé si esto ahí existe pero ahí afuera saliendo del auto obviamente estaban dos dos restaurantitos dos chupaderos que dejábamos en mis tiempos el tronco y la plancha como los compañeros que yo tenía cuidadito se iban de a botella o no hay a botella así de ese compañero de rombo o tramplano y de esa de la plancha y entonces vieron una botella y ahora éramos como cita con tepsis y minerales y bien servido y todo al rato viene el pollo entero rostizado con papita azul maleta de frijoles bolivar peso guacamole y aquí el único de tortín no vienen ustedes palía la y era o estoy prefir de vez hay mucha sal en el tronco mucha media botella medio pollo pero nada es historias de si no no somos alcaldistas llevó la fregada el río el examen invertimos había que ir a llevar a la disección bueno muy bien ahora no sé que son malas generaciones cristales y ahora son las 10 y que no son las 10 yo creo que ya no existe eso bueno acceso a los archivos de registros estatales este es otro de los principios constitucionales fíjense bien tenemos el derecho de petición tenemos el derecho del acceso a la información y ahora vamos a el acceso a los archivos estatales ojo ojo los exámenes privados han preguntado sobre registros públicos municipales a ver que registros públicos municipales podrían ustedes comentar así es que atentos todos los registros públicos por eso centralizado desconcentrado descentralizado y autónomo registro público de mercado registro público de sedentero municipal registro público de catástrofe de registro público de boleto de 1.400 de 1.400 porque no solo el registro general de la propiedad y todos los demás quedan pero entonces el artículo 31 de la posición política de la pública establece acceso a los archivos estatales toda persona tiene el derecho de conocer lo que ella consigue en archivos fichas o cualquier otra forma de registros estatales y la finalidad que se dedica esta información así como la conexión de presentación y actualización todos tenemos derechos a poder accesar a esto en este punto me viene a la mente el archivo de tribunales que actualmente se encuentra en el sótano de la torre de tribunales allá todavía en masonada en mis tiempos porque es cierto ahora ya está sectorizado por materia los de familia por un lado los por otro ahora en la torre solo son los penales y la corte suprema de justicia ahí usted hace su bolita pide cualquier expediente si se encuentra allí dependiendo del año pero por ejemplo una vez tuve que solicitar uno del año 1956 me lo entregaron a los tres meses pero me lo llegaron me lo entregaron a los tres meses y cuando lo fui a me lo dió me lo le dió y ahora qué le dio para sacarle mi carnet tiene ahí una boleta yo no quería sacarle el fotocopio afuera dos horas para que le sacara el fotocopio histórico pero cualquier persona tiene acceso a eso pero hay mucha gente que no le gusta eso también está ahí está el archivo oiga si bien el archivo de los protocolos de los notarios que ya dejaron de crecer o que ya fallecieron ahí mismo adelantito proceso sucesual también usted puede accesar a ese archivo y lo bonito es que fómalte por una consulta usted puede pagar mil quinientos por alguna escritora porque pide su certificación y del expediente su certificación y se lo pagan una 20 sí una pregunta pero ¿cuánto tiempo se puede tener ahí? porque mi abuelo falleció en 1932 y aunque hace diez años ahí al fotocopio y me dieron el tratamiento todavía sí 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 ahí habría que consultar eso se busca porque yo anduve ahí buscando un notario de Chiquibula miren ustedes de verdad durante todos los años que estuve calculando un instrumento no apareció ¿verdad? que era hoy de una declaración de derechos procesorios de una propiedad que allá la familia sabe que es de ellos pero que no la pueden todavía ni adjudicar municipalmente ni la titular por la articulación sobre la historia porque no aparece esa declaración jurada de derechos procesores pero habría que consultar en 1938 si nos vamos en 32 habría que ir y preguntar en 25 de 1800 no sé por ahí ¿verdad? falta todavía compañeros bueno seguimos generalidades del procedimiento administrativo o expediente administrativo de conformer con la legislación vigente y actual así como de cada reglamento interno de cada orden administrativo y dependencia de cada un reglamento instructivo en el estado de los distintos procedimientos que lleva de contener las solicitudes iniciales con lo cual se iniciará el expediente recordemos que el derecho administrativo una de las características es un derecho joven y no codificado sin embargo para tener un fundamento legal que abarque todas las solicitudes que podemos enfocar el decreto 119 y 936 sobre ley de reconocimiento administrativo ya les dije que pueden adquirir una versión veamos comentada por el licenciado yo lo estoy haciendo publicidad y me da ganancias pero para efectos didácticos ¿verdad? la edición comentada por el licenciado Omar Barrios la encuentran en la librería jurídica ¿verdad? o la descargan del digesto o del prontuario de las leyes que están subidas en la ley de la oficina nacional del servicio civil de ahí pueden descargar si no de todos modos yo se las voy a y voy a enviar ahorita que estoy viendo ya todo este montón de leyes entonces ¿qué es lo que establece? el artículo 1 que es el que nos decían les intera con el artículo 28 constitucional y este artículo derecho a petición las peticiones que se dirigen a los funcionarios y empleados de la dirección pública serán resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días contados a partir de la fecha y que se haya concluido un procedimiento administrativo eso es decir que se puede establecer porque el compañero en la otra sección me decía en el comentario él trabaja en una entidad descentralizada y me decía es que fíjese que muchos de los usuarios y abogados llegan a decirnos que es porque él trabaja en el departamento jurídico que es en ese doctor cuando este parafirma el director del presidente de la junta directiva de la institución de la máxima autoridad en ese momento empiezan a contar los 30 días seguimos adelante con el modo de petición ¿cuáles son los principios del cliente administrativo? la definición del cliente administrativo es el conjunto de documentos de actuaciones que tiene un propieto materializar el derecho de petición y emitir una resolución todo esto bien esta parte de esto es un poco aburrido porque es bastante doctrinal pero es como cuando recibimos el curso de teoría en el proceso o cuando recibimos las primeras clases de el derecho procesal civil o el derecho laboral el derecho procesal laboral como solo es uno ¿verdad? ahí hay que meterlo todo igual que esto ¿verdad? entonces estos son los principios que van a regir el derecho procesal administrativo ¿cuáles son los principios legales del expediente administrativo? impulso de oficio es su formalización por escrito observa el derecho de defensa la celebridad la sencillez la eficacia del trámite gratuito esto nuevamente en base al artículo 2 de la ley de los principios administrativos yo no trato la manera de exponérselos en la diapositiva de forma didáctica pero no aparece en la ley así recuerden que las leyes no son recetarios de cocina es decir échele un gramo de impulso de oficio échele un gramo de celeridad échele cinco botas de eficacia échele dos gramos o dos granitos de gratuito y tiene el principio legal del expediente administrativo no es así ¿verdad? todavía falta cinco compañeros si se van a retirar en silencio en silencio ya les dije que tomanme de enfriar ahí bien ¿seguimos juntos? ¿ahá se terminó? ah bueno entonces sí ya pueden ir en paz ¿verdad? Dios los bendiga feliz noche feliz de todos mis hogares cuídense porque lo ya está dando